siete de la mañana y dos minutos, hora de las siete en Cali, Escribo, hoy en nuestro programa habitual, ¿Por qué creerle a la candidata a la gobernación de Iván Francisca Toro? ¿Por qué no creerle? Muy buenos días, Alex Sterling. Buenos días a todos los oyentes, todos los compañeros que están ahora conectados con nosotros. Bueno, para informarle a todas las personas que están conectados en nuestro canal de YouTube que Cali Escribo creó este programa de ¿Por qué creerle al Chontico? ¿Por qué no creerle? A Eder, a Diana Rojas, a Miguel Hernández, a Wilson Ruiz, siempre los cinco primeros segundas encuestas creíbles. Y de esta manera iniciamos hoy la ronda teniendo en cuenta que los candidatos a la gobernación fueron los los últimos que salieron. Diría Francisco Toro salió con su inscripción el treinta de julio, lo mismo Oscar Gamboa, un poquito antes Santiago Castro, lo mismo el candidato del polo democrático, nuestro, bueno, y el candidato Tulio Gómez a última hora. Entonces, hoy tenemos la sección ¿Por qué creerle a dirían Francisco Toro? Y ¿Por qué no creerle? Los columnistas de Cali Escribo hacen un panel de reflexiones sobre ella y ella responde las diferentes inquietudes. Entonces, doctor Guillermo Yoa, ¿Arranco yo o arranca usted? Como quieras, si quieres arrancas tú como coordinador y después sigo con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué creerle a diría Francisco Toro? Primera ronda. Porque indudablemente es una mujer altamente calificada como profesional y como dirigente pública para ese cargo. Porque es de admirar la manera como ella baja recursos públicos nacionales a la ciudad de, al Valle del Cauca, porque igualmente le presta mucha atención a la cooperación internacional, porque conjuga con mucho éxito la la ecuación economía y justicia social. Esa es decir, apoyo al desarrollo económico, al desarrollo industrial, al desarrollo de los servicios y de una vez igualmente está pendiente de los estratos uno, dos y tres en el desarrollo de sus necesidades desde el punto de vista de justicia social en los diferentes órdenes. Lo primero tiene que ver con el empleo, con la formalidad y demás. Y lo segundo tiene que ver con el desarrollo precisamente del hombre, de la persona. Igualmente, ¿Por qué creerle, doctor Guillermo Yoan? Doctor Guillermo Yoan. Buenos días. ¿Por qué creerle a Lilian Francisca Toro? Guillermo, no tienes sonido. Alex Sterling, ¿Por qué creerle a Lilian Francisca Toro? Bueno, Lilian Francisca tiene un perfil profesional que se ajusta a las necesidades, digamos, inmediatas de la población. El hecho de que esté en el mundo de la salud y de que tenga una experiencia académica al hacer respecto le da, le da cierta autoridad a la hora de rendir los destinos de la salud pública de la capital. Bueno, Yolanda Varela de Calderón, ¿Por qué creerla de Lilian Francisca Toro? Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa, muy buenos días a todos los caleños y caleñas. Pues, en definitiva, Lilian Francisca le podría creer muchísimo porque es una mujer. Es una mujer con un liderazgo innegable. Es una mujer que la conocí yo en 1982, cuando trabajaba en la Secretaría de Educación del Departamento del Valle, y ella era alcaldesa de Huacarí. Quizá fue una de las casi únicas alcaldesas que era muy receptiva, muy líder en las dos propuestas que yo le hice a ella en cuanto a crear armas preescolares por parte de la alcaldía. En ese tiempo había que arrodillarse de los alcaldes para que hicieran de la infancia una importancia significativa. Y también fue receptiva en crear por primera vez las unidades de atención integral, es decir, equipos interdisciplinarios para atender las dificultades de aprendizaje y las temas de las temas de minusvalidad de la población y de la población estudiantil. Creerle, porque, porque. Para la segunda ronda, Yolanda. Ok. Doctor Fidel Moyoa, ¿por qué creerle a Lilian Francisca Toro? Damiro, muy buenos días, Gustavo, Alex, buenos días. ¿Por qué creerle? Porque yo creo que estamos frente a una persona que ha demostrado en su vida pública desde hace más de veinticinco años total coherencia y además de la coherencia una vida llena de ejecutoria. Es esa razón por la cual debemos creerle, por su experiencia, por su gran capacidad de trabajo y de ejecución. Muchas gracias, Guillermo, que se encuentra ya con nosotros aquí, la doctora Lilian Francisca Toro, candidata a la gobernación del espacio. Doctora Lilian, muy buenos días. Muy buenos días, Ramiro, aquí al doctor Trujillo y a todas las comunidades. Un saludo muy especial a Guillermo, también muy buenos días. Yolanda, educadora. Hola, Yolanda, ¿cómo está? Hola, Guillermo. Lilian, buenos días. Bueno, doctora Lilian, en Calescribe creamos a raíz de la campaña política una sección de hora a las siete para que todos los candidatos a la alcaldía vengan aquí, ya comparecieron dieciséis que hemos tenido aquí. ¿Por qué creerle a Chontipo y por qué no creerle? Como los candidatos a la gobernación se inscribieron a última hora el señor Tulio Gómez, Didia se inscribió, anunció el veintinueve de julio, Santiago Castro también era lo último y Gamboa llegó a última hora, luego en los problemas del centro democrático, centro de pacto histórico, igualmente hicieron que tan solo lo oficializaran, es inclusive del treinta de julio, entonces hoy iniciamos la ronda con los candidatos a la gobernación. Nosotros los panelistas, todos de Cales escribe, Gustavo Trujillo ha venido desarrollando toda una historia de lo que es el deporte vallecaucano y entonces ha empezado a escribir esa historia que él escribe, entonces él ha estado en esa temática muy importante. Entonces comienzo yo con la ronda para darle inicio a este proyecto, hablamos los columnistas y tú tienes cinco minutos para responder, cada uno usa un minuto. Entonces, ¿por qué creerla? Indudablemente es una profesión, una profesional muy calificada para el ejercicio del cargo, yo creo que tiene una marca nacional en bajar recursos de la de la nación a Cali, porque conjuga, decía ahora, esa ecuación de lo que es el desarrollo económico y la justicia social en igualdad, es decir, se siente feliz en el estrato uno, dos y tres en Buenaventura, en los barrios de Cali, como en el norte del Valle y demás, y al mismo tiempo es recibida porque habla el lenguaje con el sector empresarial, el sector gremial y con el mundo internacional. ¿Por qué creerle a Dianfrasis Católico? Definitivamente porque tiene una gran vocación de servicio, una mujer caracterizada, entonces ese es como mi planteamiento. Doctor Guillermo Ulloa. Tiene problemas de audio, Yolanda de Calderón, ¿por qué creerle a Dianfrasis Católico? Gracias, sí. Fuera de los dos aspectos tan importantes que dije anteriormente, me parece que encarna que es de los pocos gobernantes que le ha sentido a la vida con el eje transformador de la educación. Ella sabe que la educación transforma comunidades, transforma al ser humano. Ella como hija educador que sé que es, ha ayudado muchísimo cuando fue secretaria de educación, nosotros íbamos a, perdón, secretaria de salud, nosotros íbamos a la, como funcionaria de segundo nivel, íbamos a ella muchas veces a a ciertos apoyos y siempre encontramos receptividad y una, y un poder que poca gente tiene, la capacidad de escucha, esa capacidad de escucha para poder analizar la situación. Otro. Pero déjelo para la segunda ronda, Yolanda, Guillermo Ulloa. Vuelve a tener problemas, Guillermo. Alex Sterling, muy buenos días. ¿Por qué creerle a Iñez Francisca Toro? Parece tener un problema, tenemos un problema aquí de conectividad, pero ojalá no, no me corte. Se escucha perfecto. Ese tema de conectividad. Pero ¿por qué creerle a Iñez Francisca Toro? Lo dije hace un momento, pero lo repito nuevamente, porque en su larga trayectoria de esta vocación de servicio, de ¿Tiene problema de conectividad? Alex Sterling. Sí, hay una, hay una, una serie de eventos deportivos que se vinieron organizando, y un apoyo al deporte como, como motivación o un proyecto de vida, que se han ido tejiendo en las mismas gobernaciones, que finalmente le devolver al valle en primer lugar en la programación, lo cual no es secundario. Y que, digamos, que ha dignificado a los deportistas de alto rendimiento en la en la región. Muchas gracias. Gustavo Torpillo. Yo pienso que la doctora Lilia, de lo que prometió en su campaña, cumplió a cabalidad, y desde el punto de vista deportivo que nosotros estamos representando, fue un factor muy importante para que el valle volviera a crecer deportivamente como lo está haciendo hoy en día. Y lo más importante es la continuidad a su programa de gobierno que hoy en día existe, que es parte de su labor. Bueno, entonces, Guillermo, hay posibilidad, le pedí el favor que se comunicará vía celular, porque veo que eso sí. Guillermo, tiene la palabra. Sí. Nuevamente, vuelvo y repito, yo creo que la vocación del servicio de bienes, indudablemente, lo más importante que ella aporta. Yo creo que sus ejecutorias, en su larga vida y trayectoria política, merecen creer en ella, creer en lo que ha dicho, en lo que ha prometido, y eventualmente lo ha cumplido. Sabemos todos los que hemos pasado por el servicio público, las dificultades, que es hacer obras, hacer ejecutorias, pero ella lo ha logrado y por esa razón creemos en ella. Muchas gracias, Guillermo. Doctora Diría Francisca, tiene usted cinco minutos suficiente para presentarnos su reflexión sobre por qué se le crea a y aproveche, indudablemente, la parte estructural de su propuesta. Bueno, pues básicamente pienso que primero la gente sabe de mi capacidad de trabajo, sabe que lo hago con mucho amor, que yo quiero servir al Valle del Cauca, que siempre lo he hecho, no solamente en campaña, ni cuando fui candidata, sino que siempre he estado ahí con las comunidades. Además, eso es lo que lo que me gusta, yo creo que cuando uno hace las cosas con con amor y cuando le gustan, pues las hace o las hace mejor. Esa es la primera cosa. La segunda, porque tengo la experiencia y tengo toda la capacidad para poder lograr juntar sobre todo, unir, unir sector privado, sector público, la academia, que eso lo hicimos en la primera gobernación, logramos generar un liderazgo colectivo y eso yo creo que es muy importante para el Valle del Cauca. Aquí no hacemos nada si estamos si estamos divididos, tenemos que unirnos y yo tengo esa capacidad para unir. La la tercera cosa es que es que tengo la autoridad para 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 poder decir tuve unos muy buenos resultados en la anterior gobernación. Ustedes han dicho algunos, por ejemplo, el del deporte, que logramos dignificar el depositista de alto rendimiento, pero además logramos masificar el deporte con red de monitores deportivos en todo el Valle del Cauca, que hay que fortalecerlo más. Tenemos que tener más niños y niñas en haciendo deporte y haciendo cultura, que para mí es es como me como trabajar en en poder mejorar el tejido social y poder darles proyecto de vida a los a los jóvenes y a los niños y y los aleja de las drogas y de la violencia. Entonces hay que fortalecerlo. También pues logramos salvar el hospital universitario del Valle. Yo eso sí lo digo claramente porque estaba en puertas de liquidación y lo hicimos con con una reestructuración administrativa con la I-550 e inyectándole recursos, por supuesto, mejoramos el de Tuluá, abrimos el de Cartago, es decir, trabajamos mucho por poder lograr que esos hospitales tuvieran prestar un buen servicio a la a los ciudadanos. Otra de las cosas importantes fue mejorar, poner en orden la casa y mejorar las finanzas. Teníamos problemas de financieras, teníamos unas deudas muy altas de casi un millón de pesos y estábamos en la I-550. Habíamos bajado nuestra categoría al final, tuvimos el mejor desempeño fiscal del país, bajamos a 36 mil millones la deuda y también tuvimos una calificación triple A. Esa calificación pues es la es la mejor calificación, nunca se la ha tenido en el Valle del Cauca y precisamente fue por la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos. Y otra de las cosas importantes fue ahorita usted hablaba de que tenemos que tener una una un trabajo conjunto con el sector privado. Nosotros creamos la Secretaría de Desarrollo Económico precisamente para unirnos para poder lograr traer inversión al Valle del Cauca que que se logró con Inves Pacific y también creamos el proyecto Valle In, que es un fondo para poder financiar y fortalecer proyectos de emprendimiento. Entonces, si usted me pregunta, pues esa es como la autoridad que me da haber generado unos buenos resultados. Bueno, y ayúdenos con la primera propuesta ahí para que no nos quedamos. Bueno, nosotros ahora tenemos varios, pues el primer problema del del Valle es lo que lo que siempre nos dicen es la inseguridad que vivimos en el Valle. Y yo creo que la seguridad del Valle la tenemos que abordar no solamente como el Valle únicamente, sino que también tenemos que hacerlo de acuerdo a una seguridad que debemos de tener en el Pacífico colombiano. Por eso he llamado que esa alianza por la seguridad del Pacífico, porque la seguridad de Jamundí, de Cali, de Florida, de Pradera, pasa por el norte del Cauca. La seguridad de Buenaventura también tiene mucho que ver con Chocó, por el río San Juan, y el norte del Valle también tiene problemas por su vecindad con el Chocó. Entonces, tendremos que trabajar conjuntamente los departamentos para poder darle seguridad también al Valle del Cauca. Y pues, por supuesto, la seguridad es multicausal y como es multicausal, pues tenemos que mejorar unos, la parte reactiva, la interinstitucionalidad, ocupar los espacios vacíos con la presencia del ejército, la policía y eso, pero también con la presencia institucional de desarrollo del Estado, que es muy importante. Y pues, lograr con la tecnología, inteligencia artificial, trabajar para que podamos lograr a los delincuentes, pues tendremos que llevarlos a judicializarlos, eso es clarísimo. Pero nosotros tenemos que hacer también prevención del delito y la estructura y la columna vertebral de la prevención del delito es la educación, la generación de empleo, el fortalecimiento de emprendimiento, el ayuda y el apoyo a las MIPIMES, sobre todo con innovación, que podemos hacerlo perfectamente, ya lo hicimos y lo podemos hacer para poder lograr que con innovación las MIPIMES puedan mejorar sus capacidades y puedan generar más empleo, que es en últimas lo que necesitamos, porque la mejor inversión social que tenemos es el empleo y pues, por supuesto, la educación. Siete de la mañana, veintidós minutos, en la hora de las siete de Cali Escribe, iniciamos la segunda ronda de reflexiones, esto va a la construcción de una matriz de fortalezas, debilidades, y probablemente para llegar a las oportunidades, en este caso, de la candidata a la gobernación, Dilian Francisca Toro. Entonces, en esta segunda parte de por qué creerle a Dilian Francisca Toro, inicio diciendo que indudablemente es de admirar la manera como ella se mueve alrededor de los grandes proyectos de inversión del Valle del Cauca, o mejor, los grandes proyectos del suroccidente colombiano, macro proyectos, para ventilarlos ante los gremios, hasta las instituciones, ante el gobierno nacional, los diferentes ministerios con mucha jerarquía y autoridad y liderazgo, y adicionalmente en el Congreso de la República, que eso es muy importante. Eso es válido como lo es ella, moviéndose en lo micro, en la inspección de policía, planificándola, construyéndola, del corregimiento, del área rural, del andén, de la zona verde, y del parque, está en lo macro, y está en lo micro. Entonces, por eso, creerle a Dilian Francisca Toro. Guillermo Olloa. Gracias nuevamente. ¿Por qué creerle? Yo creo que, además de lo que he dicho anteriormente, hay dos temas que quiero ampliar. Lo dije en una reunión que tuvimos el día de ayer, sobre el tema del continuismo. El continuismo, de alguna manera, se ha estigmatizado. Sin embargo, vemos con buenos ojos el continuismo en el Atlántico y en Barranquilla. Y los proyectos, los programas, son de mediano y largo plazo. Yo creo que ahí está la importancia de ese continuismo que requiere el departamento del Valle. Nosotros, cuando trabajamos en las administraciones de Germán Villegas, Yolanda, me acompañó en esa administración, eran fruto de una, de un continuismo, y eso es muy importante, y por eso es que hay que creerle a Dilian, y hay que creer en ese continuismo de grandes obras que requiere el departamento, que requiere la región, y me parece espectacular lo que plantea en el tema de la inseguridad o seguridad. Es un tema regional, es un tema que hay que abordar desde todo punto de vista. Lo segundo, que me parece muy importante, que ha generado críticas, pero por otro lado, es constructivo lo que plantea la doctora Dilian, es esa unión entre el sector privado y el sector público. El sector público tiene que crear condiciones para la generación de empleo. Quien finalmente genera el empleo es el sector privado, y yo creo que esto es muy importante para que tanto el sector privado acepte esas nuevas condiciones que permitan una generación de empleo, y por otro lado, el sector privado puede unir esfuerzos en muchísimos, muchísimos proyectos de largo alcance. Lo vimos con la Fundación para el Desarrollo Anteriormente Pro Pacífico, cuando tomó la decisión conjuntamente con la gobernación de impulsar el tren de cercanía. Entonces, fijémonos en estos proyectos de largo alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Yolanda de Calderón. Yo insisto y vuelvo cuando me refiero al ser humano, en el sentido de ella como mujer, y cómo a través de las virtudes, ese ser humano como Dilia Francisca, como mujer, es humilde. Es precisamente, llega a todos los sectores, desde los más necesitados hasta los estratos más altos económicos. Esa humildad le permite poder, poder de líder. Esa es una parte fundamental en ese valor de la humildad. Otro factor importante que tomado ese poder de humildad y el poder de convocatoria, de unir, ella sabe lo que es la planeación. Ella sabe la importancia de la planeación. Entonces, ella primero llega fundamentalmente a una casa a ordenarla y a poder convocar sus funcionarios para unirse a hacer su plan de desarrollo, incluido, claro, tomado de plan nacional. O sea que yo fui subalterna en una funcionaria de segundo nivel y cómo nosotros bailamos en esa, en ese trabajo de planeación. Esas son dos partes fundamentales para poder continuar caminar, siguiendo, caminando en el trabajo, en una, en las ejecutorios posteriores. Muchas gracias, Álex Sterling. Me voy a poner un poco fuera. Bueno, entonces, Gustavo y yo nos ayuden a ir a abrazar y es tú. Sí, sí. Doctora, cuando yo a usted la conocí, fue en una aceptación que me hizo siendo secretaria de salud de la doctora Germán Villegas Villegas. Y fui por una totuma, porque eso era lo que estábamos haciendo en ese momento, recogiendo, recaudando dineros para poder participar en los Juegos Nacionales del 96. Después de 22 años, que los últimos los había ganado el Valle en el 74 en Treida, logramos con este tipo de actividades recolectar unos fondos. Si bien es cierto, en ese momento la gobernación tenía y no tenía obligatoriedad con los deportistas del Valle de Cauca, porque era la Junta de Deportes del Valle, del orden nacional, la que participaban los pueblos, pero tenía una representación Valle Cauca. Si vamos hacia atrás, nosotros vemos que el deporte del Valle se ha desarrollado según los gobernadores que ha tenido, porque la Junta ha tenido un presupuesto nacional que ha sido igual en categoría A en ese momento al de Antioquia y al de Bogotá, pero cuando le metían la mano, digo yo, en buen sentido de la palabra, los gobernadores, como Humberto González Narváez, como el doctor Carlos Holguín Sánchez, como el doctor Germán Villegas, que fue en la época suya, se comprometieron decididamente, ya cuando usted asume como líder del departamento, siendo gobernadora, que participa en los Juegos Nacionales de 2016 en Cartagena, usted lo asume como un compromiso de gobierno. Y no solamente vemos los resultados deportivos en los triunfos, sino en lo que usted mencionó ahora rato, en la parte estructural de la persona, en educación, salud, o sea, el deporte evidentemente ganó un cien por ciento, sino un doscientos por ciento de lo que venía, de lo que se venía haciendo. Nosotros no somos inmortales, ni los movimientos políticos son inmortales. ¿Qué vamos a hacer para qué? Para darle continuidad a ese compromiso que usted asumió hace ocho años y que sí ha venido desarrollando hasta la fecha y usted quiere continuar, pero continuarlo mucho mejor porque ya tiene unas bases. Ahí vimos la medalla de oro del palmirado ayer de Kevin en el que hay del mundial de disciplina en España. Todos esos son resultados. ¿Qué vamos a hacer para que la gobernadora, Lilian Francisca Toro, le asegure un devenir a futuro sin estar con una copa? Bueno, Gustavo, te nos anticipaste. Esa es la última sección de propuestas. Estamos en punto de que a Lilian Francisca Toro. Entonces, Lilian nos puede responder ya mismo para continuar el desarrollo del programa. Bueno, yo creo que hay que crear una política pública por ordenanza en donde se establezca claramente la estrategia en donde seguimos dignificando al deportista, donde le sigamos dando esa atención integral al deportista, donde también trabajemos en la parte de lograr que el deporte no sea visto como un gasto, sino como una inversión. Una inversión en el deportista de alto rendimiento, pero también una inversión en cuanto a como proyecto de vida a los niños, a los jóvenes, y que podamos tenerlo no solamente como una parte de que es la recreación o el deporte, sino también verlo como salud, como educación, como darle valores y principios desde una forma lúdica, que eso es lo que nosotros hacemos en las escuelas. Yo siempre les digo, tienen que, desde la parte lúdica, empezar a enseñarle valores y principios a los niños y a los jóvenes, que es tan importante ahora en esta sociedad, con tanto problema que tenemos. Así que yo creo que debe quedar como una política pública, no al son de que si llegó el gobernante, le gustó o no le gustó, sino que esas estrategias que se están haciendo para fortalecer el deporte en el Valle del Cauca, pues continúen. Muchas gracias. Para continuar, igualmente, vaya la pena una oferta programática de la candidata, y en este caso se la solicitamos en el área de internacionalización de la economía y desarrollo social. Bueno, pues por supuesto, ahí estaré con ustedes trabajando en la internacionalización en todo, tanto en la economía, eso ya lo vinimos trabajando cuando yo estaba en la gobernación, precisamente lo hicimos con Inves Pacific, pero nos decía nos decía Ramiro en una reunión que teníamos que trabajar mucho para poder lograr como sacar todo eso que tenemos las potencialidades que tenemos como departamento y lograr crecer mucho más, y precisamente eso es lo que lo que queremos hacer en el Valle. Siete de la mañana de treinta y cuatro minutos, aquí en hora de las siete de Cali escribe, iniciamos la pregunta, ¿por qué no creerle a Diabrasis 14? Uno de los problemas grandes en el Valle del Cauca, que es colombiano, tiene que ver en la posibilidad de atender la problemática social, y esa se atiende, es con la economía, y en Colombia tenemos un producto interno bruto en términos globales de cuarenta y tres mil millones de dólares, que es espírrico en el orden nacional, y si lo llamamos al pílter capital, es del orden de cinco mil novecientos dólares persona, año, y eso para decirlo, España tiene treinta mil, y Argentina tiene doce mil dólares, y Chile tiene catorce mil, obviamente los países desarrollados superan los cincuenta mil dólares por cápita, entonces eso no permite un desarrollo social, y eso en el Valle del Cauca, hoy las necesidades básicas satisfechas son a flor de piel, y entonces lo mismo se da con gobiernos, por ejemplo, de Santos y Uribe de ocho años, y esos indicadores económicos y sociales siguen siendo muy deplorables desde el punto de vista internacional y los nacionales, y eso se refleja obviamente en el Valle del Cauca, pero como nosotros nos consideramos el tapón de Suramérica y demás, y niños veíamos tanta ilusión de la economía muy bien, pero esto proliferó, y de qué manera, entonces, los ocho años de la administración de Lilian Francisca Tolores, para su dirección administrativa y política, la gente cobra eso, y finalmente en ese tema también, la comunidad habla mucho de la politiquería, de a nivel partidista, a nivel político, obviamente en el pasado lo mismo se dijo con Carlos González, con Gustavo Valcázamo, son los grandes líderes patriarcanos, de que se fortalecen políticamente a través del departamento, pero es una realidad, pero que critican hoy, y la gente como no tiene historia frente al tema pasado, como lo vimos, con esos dos ejemplos o más, entonces ese es mi aporte a la sección, ¿por qué no creenme? Guillermo Joa. Muy difícil, ¿por qué no creerle a Lilian? Pues yo creo que Lilian en este momento, y a esta altura del partido, lo que tiene que diferenciar entre la politiquería, que es lo que acaba de comentar Ramiro, y lo que es la vocación y la política. En ese sentido, yo creo que Lilian ya tiene esa, ese pedestal de independencia política, y no de dependencia politiquera, entonces yo creo que en ese sentido es muy importante para que ella no tenga ese, esa situación en contra de ella, en no, ¿por qué no creerle? ¿Por qué es una politiquera? No, en absoluto, es una política, entonces, su equipo de comunicación y ella misma tienen que trabajar el tema, para que se siga a ella como una mujer independiente de la politiquería, y una mujer prueba en todo sentido de la palabra, para seguir adelante con los programas que está planteando en su programa de gobierno. Gracias, Guillermo. Yolanda. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, porque fortaleciendo la política en el sentido de valor, para hacer de la política una dignificación, de darle respuestas a los ciudadanos, que es lo que ella ha hecho siempre, pero en el boom de la desacreditación, que eso es a nivel nacional, ella resulta también afectada. Y afectada porque también, pues, como el concepto de la gente, de lo de la politiquería, pues, también la echan al mismo saco. Ese es el problema y ella tiene que distinguirse en esa parte, porque política sin valores es decadencia, y es muy importante la política. Gracias. Ale, Estelín, como muy bien micrófono, este tema, Ramiro, en muchas comunidades, sobre todo de la que le llama Colombia profunda o Colombia rural, más, mucho más alejada de los centros urbanos, el nivel de desarrollo y de atención y de presencia estatal, de la gobernación, de las actividades, de las comunidades, ha sido muy, muy bajo. La miseria, el despropósito, la violencia, se ha ensañado con ciertas comunidades que no han visto nunca ningún tipo de uso, de ayuda o de mano que sea efectivo. Hay programas, hay intenciones, hay asignaciones presupuestales, pero en el territorio, en los territorios profundos, por ejemplo, en Buenaventura, el atraso fundamental en el nivel educativo, en el nivel de salud, en el nivel de calidad de vida es atroz, es africano, es de niveles africanos, sobre todo en las partes de Buenaventura más lejanas del puerto, ¿no? Llega a Buenaventura a los de la estación y a la zona de carga y nota mucho desarrollo y nota que el 60% de la carga del país está pasando por ahí, pero eso no se ha reflejado en esas poblaciones del Pacífico. Creo que sobre todo en el Pacífico, la mano gubernamental en general no se ha visto todos los esfuerzos que se han llevado por allá, digamos, que no han dado los resultados esperados, y digámoslo así, en el puerto, en ciertos barrios, se vive en una anarquía violenta, sin ninguna presencia. Gracias. Gustavo Trujillo. No, yo no he sido un seguidor político de la doctora Lilian, he mantenido mi independencia siempre, mirando los toros desde la barrera, pero le he hecho un seguimiento desde la administración pasada, y creo que con todo lo que hizo, que llevó al Valle de Cauca, a un desarrollo, tiene mucho más por hacer en este momento, que tiene más experiencia, más dedicación, y bueno, yo quiero seguir creyendo en la doctora Lilian, porque puede sacar al departamento de todas sus necesidades, como lo dijo el amigo usted. Gracias, Gustavo. Doctora Lilian. Bueno, primero tengo que decir que una cosa es politiquería, y otra cosa es política. La política, yo me siento orgullosa de ser política, mucha gente niega la política, no es que yo soy independiente, independiente no es nadie, porque cuando uno hace cualquier acción de servicio que haga, es política, y yo toda mi vida, lo aprendí a mi papá y a mi mamá, es servir a la gente, desde que fui, desde que soy médica, porque eso es un servicio, cualquiera de ustedes, cualquier solidaridad que haga con una persona, cualquier, cualquier servicio que haga una persona está haciendo política, y yo como les digo, me siento orgullosa de ser política. Cuando uno llega a los cargos públicos, pues uno no lleva a los enemigos, porque si lleva a los enemigos, pues sí está fregado, uno tiene que llevar la gente que es amiga, o por lo menos los perfiles que se necesitan para que pueda ser una buena gestión. Cuando yo estuve en la gobernación del Valle de Cauca, claro, le di participación política a los partidos, como todo se hace, y como en todos los países se hace, y en todo el mundo, pero lógicamente cumpliendo un perfil, y que esas personas estuvieran, me siguieran a mí el trabajo, porque yo trabajo 24 horas, 7 días a la semana, soy muy comprometida, muy responsable con mi trabajo, y todos tenían que seguirme. Yo llegaba a las 5 de la mañana a la cobertación, 5 y media, ah, tenían que llegar a esa hora, primero llegaban dormidos, después llegaron, sabían que tenían que llegar a esas horas, porque el trabajo era, empezaba temprano. Entonces, son cosas que pronto la gente no la sabe, ni solamente se dejan creer del odio, la rabia, los resentimientos que se expresan en las redes sociales, y esas son las cosas que tenemos que acabar, el 70% de las redes sociales son falsas, infamias, calumnias, inventan lo que quieren, dicen lo que les da la gana. Entonces, pues, lógicamente, la gente se crea de un, de eso que dice ahí en las, en las redes sociales. Pero yo de verdad trabajé con mucha responsabilidad y compromiso. Cuando estuvimos en la gobernación del valle, pasamos del sexto lugar que estábamos en competitividad al tercer lugar. Es que la gente no sabe esas cosas, pero eso es desarrollo económico, eso es generación de empleo, eso es poder lograr darle la posibilidad al departamento de crecer. Crecíamos por encima del promedio nacional, nuestra, nuestro crecimiento en el producto interno bruto por encima del gobierno nacional. Siempre lo hicimos, siempre fue el departamento estuvo creciendo así. Y además, bajamos la pobreza multidimensional en cinco puntos, esto quiere decir que sacamos ciento cuarenta y cinco mil personas de la pobreza. Si no le creemos a los indicadores y a lo que vemos cada uno, y no es porque yo lo lo me dice, y no porque lo me dio planificación nacional. Claro, hay muchas, muchas regiones y muchas poblaciones que están abandonadas. El Buenaventura, lo podemos decir, Buenaventura es un ejemplo de eso, pero Buenaventura no es responsabilidad de la gobernación solamente, pues es que si eso fuera así, pues imagina la gobernación, pero, pero eso es responsabilidad de la alcaldía, del, inclusive del gobierno nacional. Pero nosotros hicimos mucho trabajo en Buenaventura, mire, en Buenaventura logramos recuperar la vía que es desde, desde la entrada a Buenaventura hasta, hasta Zabaletas y, y vamos a ir hasta Aguaclara. ¿Por qué lo hicimos? Porque esa región le podemos dar la apertura al turismo, le podemos dar apertura a la agricultura, toda esa gente ahí es agrícola y turismo, y, 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 y tienen vocación de turismo porque pues todos nos llevaban a Zabaleta a, a, a bañar. Yo me recuerdo que yo iba con mi papá y mi mamá. Entonces, esa lo hicimos así, ustedes pueden ir, es una vía espectacular. Hicimos muchos exteriores deportivos, allá en Buenaventura no había exteriores deportivos, yo llevé los juegos departamentales a Buenaventura porque quería reivindicar ese, 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 esa habilidad o esa aptitud que tienen los bonaverenses para el deporte. Lo llevamos allá a Buenaventura, hicimos los departamentales, le hicimos piscinas olímpicas, le hicimos cosas de artes marciales, arreglamos los, los exteriores deportivos, hicimos cinco canchas sintéticas, incluido la, los, incluido Merizalde, por ejemplo, en el Naya, allá hicimos también. ¿Por qué? Porque queríamos que se pudiera desarrollar el deporte como una forma de instrumento para, para atraer los muchachos y no, que no se metieran en la violencia. Pero lógicamente esa es una responsabilidad. Cuando yo estuve, el hospital se mantuvo. Dos veces al año recursos para pagar la, la, la luna y pudieran prestar el servicio. Prestamos servicios de nivel dos en esa época. Los médicos especialistas bonaverenses, en esa época yo los llamé y dije, ayúdenme a, a organizar el hospital. Se fueron para Buenaventura, a trabajar a Buenaventura. Los especialistas de Buenaventura que trabajan aquí en Bali. Pues desafortunadamente luego el alcalde que hay hoy, pues no, no, pues no, el hospital se perdió y hoy ya está intervenido. Pero, pero esas cosas son importantes verlas porque, porque lo hicimos, no, nosotros no, no, no lo hicimos a espalda, sino que ahí están los resultados. Entonces, pues yo ahí tengo la frente de alto para decir que cuando fui gobernadora del Valle del Cauca, logré sacar adelante al Valle. Una cosa que me preguntaron y que, y que yo siempre la digo, ¿cuáles fueron sus mayores logros? Uno, haber generado liderazgo colectivo, unir los sectores. Y dos, demostrar que una política sabe administrar. Siete, cuarenta y seis minutos de la mañana. Les pido el favor a los columnistas, su intervención máximo de treinta segundos para que podamos pasar a la propuesta porque ya nos quedan tan solo trece minutos. ¿Por qué no creenle a Diría Francisca Toro? Hay un problema en el Valle del Cauca que lo desarrollo por la intervención de la doctora Ley de Diría, la pobreza de muchísimos municipios del Valle del Cauca. Yo soy de un municipio que era muy rico y hoy es muy pobre y como ese municipio, la Victoria Valle, muchos municipios del norte, del centro, del sur, del y demás, etcétera, están decreciendo de población porque no hay empleo. Entonces, todos los días la gente sale al parque y no hay nada que hacer. Entonces, cuando se tiene la dirección política en ocho años, pues esa situación es delicada. Lo hablábamos también, hay que repetirlo una y cien veces, ese tema de Buenaventura, alcaldes de la, toda la vida de la derecha, alcaldes toda la vida del puerto, alcaldes de ahora de la izquierda y no se logra la solución, un paro que generó un, un, un proceso pero de un costar muy grande y no, no se da la solución. Ojo, claro, por eso ganó, de izquierda. Entonces, precisamente, esa, eso me lleva a pensar mi reflexión de ahora. Guillermo. Yolanda. Ah, ya. Tengo, tengo, ya, ya, ya estoy aquí. Eh, treinta segundos y me abstengo porque no tengo nada en contra. Sí. Yolanda. Encuentra un departamento pobre, empobrecido diría, diría mejor. Encuentra una negatividad en la población, encuentra retrocesos en varios factores. Creo que el departamento del Valle sufrió el efecto de la, del estallido social de la capital, Cali. Esa parte le va a tocar difícil, pero lo puede lograr que es volver a, a convocar esas voluntades. Igualmente, y como yo la convoco, difícilmente. Yolanda, déelo para la propuesta ahora. ¿Cómo? Cumplamos, déjelo para la propuesta ahora, porque cumplamos para que alcancemos nuestros segmentos totales con las propuestas. Lo único que me falta, doctora Dilian, es las alianzas políticas que usted está haciendo y va a hacer. Entonces, ahora, tan difícil que es con otros sectores, ¿cómo lo va a hacer esas alianzas? Bueno, Alex, también, tenemos una contienda electoral por la gobernación que él lleva un rato ya, y tu movimiento político ha estado en el poder durante más de una década, estamos, digamos, no, 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 lo pasado, bueno, en mi opinión, pero digamos que antes no abadía, no, bueno. Ese no es mi movimiento político, discúlpenme. Sí, sí, yo sé. No, 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 no tiene que ser claro aquí, porque a mí no me, aquí tenemos que decir la verdad. Sí. Yo, Juan Carlos Abadía no ha sido mi movimiento político. Sí, claro, y a Don Guaymar tampoco, pero los últimos gobernadores. Sí, pero. Ocho años, sí. Ocho años, ocho años. Y Guaymar tampoco, entonces, ¿a dónde? Correcto, claro. Y en esos ocho años no creo que hayamos potenciado ni el puerto, ni la capacidad conectiva que veo que ahorita hay un proyecto territorial importante, faltaría ver cómo se concreta y cómo aporta las comunidades. Parece que en principio funcionaría, pero creo que con la potencia que tiene el Valle del Cauca, y en ocho años, los resultados tendrían que ser muchos por esto. Hay evidencia de abandono de algunos sectores, así como ha habido apoyo al deporte, no creo que haya habido el mismo apoyo y los mismos resultados, por ejemplo, en los resultados de la cárcel. Lo cual, en los resultados de la evaluación de la educación formal aquí en Colombia. No estamos siendo competitivos en educación, no estamos siendo competitivos en grupos que son vitales en el desarrollo humano de la comunidad. Siete de la mañana, cincuenta y un minutos. Gustavo. Doctora Dillian, en este momento tenemos un retroceso de seguridad de los órganos justiciais. En todo sentido, secuestros, extorsiones, malandros en la calle, la gente ya le está dando miedo a salir, los restaurantes están siendo atracados. No es un problema estrictamente suyo, es un problema del gobierno, del gobierno municipal, del gobierno nacional. Pensaría que con la política de este gobierno, que ha sido parte de ese retroceso que hemos tenido, a usted le va a quedar muy duro trabajar en esa parte. Ahora sí, doctora, tiene todo el tiempo para que... Sí, nos va a quedar muy duro porque el gobierno nacional, pues, no ayuda en el tema de la reactividad del ejército y la policía, por supuesto que sí, pero eso se necesita liderazgo y yo creo que con liderazgo podemos hacerlo. Yo lo he hecho, ya lo... Nosotros también tuvimos dificultades con seguridad en un momento determinado, incluso la segunda cosa que hicimos fue... La primera fue ir a hacer junta directiva del hospital universitario en esa época. La segunda fue hacer consejo de seguridad en Palmira. En esa época, Palmira tenía una tasa altísima de homicidios y estaba en un problema grave de seguridad y logramos bajar los indicadores de inseguridad en Palmira. En Buenaventura también nos tocó, sin embargo, en esa época tuvimos indicadores de seguridad muy buenos en Buenaventura, donde hubo una intervención conjunta, no solamente de ejército y policía y eso, sino que también se hizo un tema social. En esta época fue en el año 2016, 2017. Estábamos muy por debajo del problema de una zona en Buenaventura hoy, pero el problema de seguridad no es un problema de seguridad del Banchi, es un problema de seguridad del país y por eso mismo les digo que aquí no podemos ver la inseguridad del Banchi del Cauca como un hecho aislado, sino que es un hecho del Pacífico colombiano que precisamente pues por el narcotráfico, por los cultivos ilícitos, pues lógicamente eso ha traído un problema de inseguridad que pues que lo vemos y eso pues no no lo podemos negar, pero precisamente ahí es donde vamos a tener que actuar muchísimo, no solamente como les decía en el tema reactivo, sino también en el tema de bienestar. Y es que yo le quiero aquí decir al señor Alex, Alex, tu nombre, Alex, que a veces uno habla de cosas pero no reconoce las otras. Yo reconozco lo que no hay, pero también hay que reconocer lo que sí hay. Yo le hablo de mi actuación como gobernador, que es el departamento en tercer lugar de competitividad y con pobreza multinacional disminuido. ¿Qué pasó? Pasó el COVID, pasó el paro, el estallido social, que fue lo que más nos afectó al Valle del Cauca, porque ha sido lo, lo peor que nos ha pasado ha sido eso. No solamente por la disminución del crecimiento económico y los problemas que hubo, porque, porque hubo muchos problemas en ese sentido, sino como personas, como sociedad misma, porque yo creo que nos dividió, nos fracturó mucho y yo creo que eso lo tenemos que sanar para poder que haya una sociedad sana y tenemos que reconocer. Ahí es donde tenemos que trabajar, en reconocer las cosas, en lo malo pues también decirlo, pero también trabajar más en pensamientos positivos y no en pensamientos negativos, que creo yo que eso nos afecta muchísimo. Entonces, pues tengo que decir que, por ejemplo, en educación, ¿qué pienso? Y en eso tiene razón. En educación, por ejemplo, la competitividad nuestra, tenemos problemas de educación. Cuando yo llegué, tenía, estábamos en el puesto sesenta y siete, luego yo lo dejé en el dieciocho, ahora va en el dieciséis. Sí, la educación no, la calidad educativa nos falta. Eso sí es clarísimo y eso lo reconozco. Pero lo encontramos muy abajo y la calidad educativa no se mejora ni un año, ni en dos años, ni en ocho años. La calidad educativa es un proceso que hay que hacer para poder lograr que se mejore la calidad educativa de las, del sector público. Entonces, ¿qué hay que hacer para la educación? Pues hay que trabajar mucho en capacitación misma de los profesores. Los profesores tienen que tener educación continua, tienen que capacitarse en bilingüismo. Cuando yo estuve, 500 profesores se capacitaron en bilingüismo porque necesitábamos que todo, independientemente si eran profesores o no de inglés, pero teníamos que hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mejorar la calidad de la educación, no solamente en la básica, sino en la universitaria, porque de acuerdo a la competitividad, nosotros estamos abajo en la calidad educativa de las universidades también. Y falta de cupos universitarios. Aquí estamos por debajo del promedio nacional en cupos universitarios. ¿Qué he pensado yo? Vamos a unir las, las, las universidades públicas, que son siete, y crear un campus virtual. ¿Por qué un campus virtual? Porque ahí va a tener posibilidad, en todo el Valle del Cauca, la posibilidad de que muchas carreras puedan, accedan a muchas carreras. Porque cuando la capacidad instalada está en un solo municipio, pues solamente son dos o tres carreras las que hay que, las que, las que se tienen. Aquí aún vamos a tener diversidad de carreras. De acuerdo a la pertinencia, en el norte del valle, en el sur, en el, en el, en el, en el, la subregión del norte, pues agrícola. Entonces, tenemos el ITEP, que la gente estudia el ITEP. Vamos a trabajar en educación para el trabajo. Eso es fundamental con las empresas. Educación dual, que es, que es trabajar y, y, y estudiar al mismo tiempo sobre el tema que se está trabajando. Y hay algo muy importante. Queremos, queremos lograr hacer el distrito de educación, en donde esa innovación de los jóvenes, esa creatividad de los jóvenes, pueda servirle a las empresas y con las universidades para que podamos mejorar nuestra plataforma económica y crecer en desarrollo económico. Si no hay innovación, no hay nada. Entonces, por eso es tan importante lograr innovación. Siete y cincuenta y seis minutos, la hora de las siete, en Cali escribe. Por favor, de treinta segundos, propuestas. La mía, número uno, internacionalización, abriéndose el Valle del Cauca, considerando, como dice Álvaro de García Sábal, el país vallecaucano, al mundo, a las regiones del mundo, para que, así como llegaron hace sesenta años, los japoneses, el Valle del Cauca, los alemanes, los argentinos, los ingleses, cuando éramos niños, los veíamos desde la Plaza Caicedo hasta, hasta el Teatro Calima, pasando por el, el puente Ortiz, pues, que vuelva Cali a ser, y el Valle del Cauca internacional, esos recursos, y creo que la construcción del deporte escolar y el deporte, el deporte universitario competitivo, cuando éramos niños, eso lo había, ahora, hace veinticinco años, no lo hay. Entonces, ese es mi aporte. Guillermo Yoa. Aporte es el siguiente. El desarrollo industrial de la China, de hace cuarenta años, fue la generación y crear vastas zonas francas. Con base en eso fue que creció China y se convirtió en el gran proveedor de mercancía para el mundo entero, esa globalización china. El Valle del Cauca tiene la misma oportunidad porque las políticas globalizadas han cambiado, y lo que se busca ahora es que los productores estén más cerca a los mercados, al mercado norteamericano y al mercado europeo. En ese sentido, el Valle del Cauca tiene la gran ventana, no solamente portuaria, sino que tiene puertos secos como buga y tiene una serie de zonas francas. En ese sentido, la propuesta es que la gobernación lidere el proyecto conjuntamente con el sector privado, con las cámaras de comercio y las zonas francas para atraer esa inversión extranjera. Gracias. Yolanda. Sí, gracias. Creo que que nos tranquiliza por el esfuerzo que va a hacerle a mejorar porque la calidad de la educación es multifactorial, pero hay algo que yo quiero decirle de que se debe fortalecer desde ya la autoridad en las familias, la autoridad de papá y mamá, la autoridad familiar, sin autoritarismo. Lo mucho. Gracias, Yolanda. Gracias. Álex. No, no, porque ya. Creo que tenemos una oportunidad impresionante para explotar el talento humano. Y lo que le diría a ese respecto es que lo que funcionó con deportistas de alto rendimiento funcionaría con académicos, intelectuales, artistas y empresarios de alta. Escritores, no le den pena, dígalo. Identificar al talentoso, yo sé que es más fácil saber que alguien corre rápido porque no me dice. Y eso es algo indiscutible, o que alguien le manda un peso que otro. Es más fácil identificar. Pero tenemos que aprender a identificar el talento intelectual, el talento cultural, el talento humano, el talento de la convivencia en comunidad. Si hacemos eso en los niveles de excelencia, en el deporte, imagínense. Gustavo. No. Verdad, lo mejor de nosotros es el talento humano, pero es que nosotros no lo creemos. Tenemos un potencial que no lo tiene en ninguna región del país, es el biotipo. Descendientes, indígenas. La diversidad, étnica, cultural, tenemos todo. Grandioso. No la hemos sabido explotar debidamente. Tenemos una escuela. Sí, hay que reconocerla. Tenemos una escuela nacional del deporte que depende del municipio de Cali. Y el municipio de Cali debe al deporte del Valle de Cauca, tiene una deuda inmensa, porque apenas empezó a desarrollarse desde el dos mil diecinueve. Tenemos que aprovechar ese tipo de situaciones. Usted como gobernadora debería liberar, liderar eso para que esa explosión que tenemos realmente sea espectacular. Mensaje final a los vallecaucanos de la candidata a la gobernación. No, bueno, pues como mensaje, yo creo que nosotros, primero tengo que decir que, que a veces cuando yo escucho, digo, Ave María, nosotros los los vallecaucanos y nos damos mucho garroco. Y no reconocemos lo que se ha hecho, lo que nosotros mismos hemos hecho, porque es que la gente, la comunidad, es el talento humano de la gente. Nosotros mismos no reconocemos nuestro tal, nuestra potencialidad como talento humano, que es lo mejor que tenemos en el valle, pero nosotros mismos no nos lo creemos, y siempre estamos pensando que los otros son mejores que nosotros. Entonces, yo sí creo que el Valle del Cauca tiene muchas cosas importantes. Mire, y de pronto, somos el departamento que más zonas francas tenemos. Cuando estuvimos en la, en la, en la reforma tributaria, una de las cosas que defendimos fue las zonas francas, porque nosotros sabíamos que era defender a nuestro departamento también, que si nosotros dejamos que las zonas francas desapareciéramos, y generación de empleo. En el valle por la generación de empleo. Entonces, para que ustedes vean cómo la, el departamento que más empresas de software tiene desarrollo de software en el país, es el Valle del Cauca. Sin embargo, nadie sabe eso, ni nadie lo reconoce, ni nadie lo dice. En cambio, los antioqueños acá van a estar con eso. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que tener sentido de pertenencia como Valle del Cauca. Somos los mejores, vamos a ser los mejores, vamos a trabajar juntos para poder demostrarlo, de que sí somos los mejores. Entonces, yo quiero como, como llamar la atención a ese tema. Y la segunda cosa es decir, que pues lo que tenemos que hacer, y lo que yo pienso en el Valle del Cauca, y para dónde vamos, tiene que ser un desarrollo, un desarrollo equitativo, sostenido, que es muy importante, reconociendo que tenemos una diversidad cultural, que tenemos que aprovechar esa diversidad étnica, cultural, territorial, que tenemos que lograr una competitividad, un desarrollo económico y de emprendimiento, que tenemos que crecer, por supuesto, pero sosteniblemente, con un medio ambiente, que tenemos una riqueza grande en el medio ambiente, y que tenemos que aprovechar eso para poder ser de este departamento seguro, equitativo y en paz. Porque la paz no se gana solamente con el diálogo, la paz se gana con bienestar y con buenas condiciones en el medio ambiente. Muchas gracias a la doctora Adriana Francisca Toro, candidata a la gobernación del Valle, muchas gracias a los columnistas, hemos finalizado ocho de la mañana y cuatro minutos, esta sesión de programa Hora de la Siete de Cali Escribe. Muchas gracias y muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. ¿Tienes?